Y en el marco de ese análisis, de ese profundo análisis que hizo el Comité Central del Partido, tiene que ver con un elemento fundamental que es la caracterización del cuadro de conflictividad laboral que existe en el país. Un cuadro que cada día se agudiza más producto de la ofensiva, producto de la actitud que en el marco de la lucha de clases, por supuesto, se está expresando en despido, en violación de los derechos de los trabajadores, en violación de la contratación colectiva, tanto en el sector privado como en el sector público. En ese marco de agudización de las contradicciones de clases, el Partido Comunista saluda, el Partido Comunista acompaña todas aquellas iniciativas que el movimiento obrero y sindical clasista y los trabajadores en general vienen adelantando en función de avanzar en esa línea de confrontación de clases. Porque hasta ahora las señales que nos están dando es precisamente de violentar y respetar y desconocer los derechos de los trabajadores. En ese sentido, el Partido Comunista acompaña y acompañará, tal cual como lo ha hecho históricamente, esas iniciativas de movilización, de confrontación, que varios sectores nucleados en torno al Frente Nacional de Lucha, de la clase de trabajadores y otras expresiones orgánicas del movimiento vienen adoptando en función de asumir la lucha de clases como la salida a la conquista de su reivindicación. Y en ese marco, evidentemente, pudiéramos señalar o resaltar la acción que los trabajadores, con el acompañamiento, por supuesto, del Gobierno Nacional y de las instituciones del Estado, adelantaron en función de hacer respetar la orden de reenganche de más de 300 trabajadores en la empresa Cervecería Polar de San Joaquín. Como ustedes saben muy bien, eso fue noticia la semana pasada, en donde uno de los gerentes, uno de los directivos de la empresa Cervecería Polar en San Joaquín, desacató la orden de reenganche y producto de la movilización, producto de la acción de los trabajadores, el Gobierno y a través del Ministerio del Trabajo no le quedó más razones que aplicar lo que está establecido en la ley, que es precisamente iniciar un proceso de privativa de libertad frente a un desacato que legalmente está condenado, que legalmente está sancionado. Y efectivamente, el Ministerio del Trabajo, con ayuda de la Fuerza Pública, detuvo a este funcionario y eso evidentemente es una señal ejemplarizante que debe ser aplicada a muchos de los casos que están en desarrollo, que están en suspensión. Es decir, el desacato no solamente lo están ejecutando empresas y la patronal privada, sino también la patronal pública. Por ejemplo, el caso de Abasto Bicentenario, el caso de varias empresas, tanto pública y privada, cuyos trabajadores despedidos están esperando que el Ministerio Público, conjuntamente con el Ministerio del Trabajo, aplique lo que está establecido en la ley respecto al desacato como una actitud sancionada por la ley. Otro de los temas que también expresa la agudización de ese cuadro de conflictividad social, de conflictividad laboral, tiene que ver con el uso que en conchupancia, vamos a decirlo así, de funcionarios del Ministerio Público, se le está dando a lo que nosotros hemos denominado la criminalización de la lucha sindical, la criminalización de la huelga. En el caso de la empresa Fundimeca en Valencia, ese sindicato fue autorizado por el Ministerio del Trabajo a ejercer el derecho constitucional y legal a la huelga, una huelga legal. Ya tienen tres meses de desarrollo de la huelga, sin embargo, la patronal privada desconoce ese ejercicio y apela al Ministerio Público bajo el mecanismo de que los trabajadores están boicoteando su empresa e imprende una acción penal contra los trabajadores y las trabajadoras, fundamentalmente en su mayoría trabajadoras. Y en ese sentido, el Partido Comunista condena a funcionarios del Ministerio Público que se prestan para esa maniobra de la patronal, violentando evidentemente un principio o un derecho constitucional que es el derecho a la huelga. Al tratar de vincular una lucha, vincular un derecho, que es el derecho a la huelga, con un tema de carácter penal. Nosotros pensamos que esa actitud debe corregirse. Además, la condenamos y estamos dispuestos, y en efecto así lo hemos venido realizando, estamos acompañando a los trabajadores y a las trabajadoras de Fundimeca en el ejercicio de ese derecho constitucional. Otro de los aspectos que también queremos resaltar y felicitar es la ocupación que hizo el gobierno a la empresa, a la transnacional Kimber del Clara. Acción que el gobierno, ejerciendo ese derecho a enfrentar medidas o a enfrentar actitudes de boicot como este tipo, como el abandono de esas empresas, el gobierno inmediatamente toma la medida de ocupación para reactivar esa empresa. ¿La toma con los trabajadores? Una toma que respondió al clamor de los trabajadores. Una toma que respondió al llamado que hicieron los trabajadores que ya estaban sumamente preocupados por la situación de abandono en que habían estado por parte de la patronal. Pues bien, nosotros saludamos esa medida. Pensamos que ese es un derecho y es una obligación del Estado y del gobierno de asumir ese tipo de actitud, de asumir ese tipo de medidas frente a una actitud recurrente del sector patronal, sobre todo transnacional, de adelantar medidas que en el marco de esa ofensiva del imperialismo y los sectores reaccionarios vienen adelantando para sumar eso más a una situación de la crisis económica que estamos viviendo. En ese sentido, el llamado que hacemos, aparte de felicitar al gobierno por esta medida y a los trabajadores por esta acción, nosotros pensamos que es necesario que en esta oportunidad se corrijan algunas cosas que tienen que ver con la implantación de un nuevo modelo de gestión con participación obrero y popular. Es necesario que esas empresas que están ocupadas se gestionen de una manera distinta como se han venido gestionando las empresas que han sido objeto de ocupación o nacionalización. Porque uno de los problemas que estamos confrontando ahorita es que precisamente es el nivel de paralización que existe actualmente en algunas empresas. Y la única manera de reflotar esas empresas, la única manera de recuperar esas empresas es cambiando o transformando ese modelo de gestión, que es la base de los problemas que en estos momentos estamos confrontando. Aplicado a otros sectores, aplicado a otras empresas del Estado, como por ejemplo, la empresa Rojelalba, la empresa IOSA en Lara, que son empresas que han sido tan paralizadas y el gobierno necesita obligatoriamente que se reactiven bajo un nuevo modelo de gestión. Aplicar todas esas medidas al resto de las empresas. Otro aspecto que forma parte de ese cuadro es el llamado que hace el Partido Comunista a los padres y representantes frente al incremento o aumento abusivo de la matrícula escolar. Nosotros pensamos y saludamos la acción que está emprendiendo el gobierno en este sentido. Pero es necesario, la única manera que esa acción de gobierno tenga eficacia, tenga efectividad, es con la participación de los representantes y padres y representantes de esos colegios en la toma de decisiones. Con participación de las colectividades que están alrededor de esas. O sea, en los colegios privados. Y ciertamente los incrementos que establece o que autoriza el ministerio, que es el 15%, se están sobrepasando más allá de las posibilidades reales que tienen los padres y representantes en cuanto a su poder adquisitivo. Y es necesario que frente a ese aumento abusivo, es necesario que los padres y representantes en conjunto con las comunidades que forman parte, que están alrededor de esos colegios privados, participen en la decisión. Participen en el proceso de discusión de cuál es el incremento que corresponde en esta oportunidad. Y para eso el gobierno y el ministerio ha creado mecanismos legales para eso. Además, los consejos educativos, las asambleas de padres y representantes, que son los escenarios naturales para que el pueblo y los padres y representantes puedan participar en la toma de decisión, en la toma de una decisión tan importante como esta, que tiene que ver precisamente con la educación de sus hijos y que tiene que ver con el poder adquisitivo del salario de las personas. O sea, no es posible que de manera unilateral los dueños o los propietarios de esos colegios privados aumenten bajo cualquier excusa, aumenten la matrícula sin tomar en consideración las posibilidades y las capacidades que tienen los padres y representantes. El Partido Comunista llama a esos padres y representantes a que se incorporen a ese proceso de toma de decisiones. Y ese proceso de toma de decisiones se realiza en el marco de esas llamadas, consejo educativo, esas llamadas asambleas de padres y representantes. El Partido Comunista